La tragedia de los niños criados en aislamiento social nos permite profundizar en algunos de los aspectos del origen del lenguaje entre los humanos. Una cuestión esencial para la ciencia respecto de nuestra vida como especie es en qué medida el lenguaje y las capacidades intelectivas asociadas a él dependen de la genética y en qué medida del entorno social. Los experimentos que se podrían plantear para solventar esta cuestión implicarían el aislamiento de niños de su entorno social para analizar su desarrollo, algo éticamente inadmisible. Sin embargo, las leyendas de varias culturas aseguran que distintos monarcas lo han intentado con algunos de sus infortunados súbditos. Algo similar a lo que se plantea en tal experimento ocurre con los niños que se crían con un mínimo de contacto humano o sin él, ya sea por desarrollarse solos, ser criados por diversos animales o ser víctimas de atroces prácticas, como las que sufrió la niña Ginny en Estados Unidos en los años 70, que vivió sus primeros 13 años ignorada y atada a una silla y a una cama. La literatura popular ha idealizado a los niños criados en aislamiento, los llamados niños ferales, en particular los que han sido adoptados por animales. Desde el mito fundacional de Roma, con Rómulo y Remo amamantados por una loba, pasando por Tarzán y el Mowgli del Libro de la Selva, al niño feral se le ha identificado con un estado idílico de estrecha asociación con la naturaleza, fina sensibilidad y agudo intelecto. Nada de eso, sin embargo, ocurre con los más de 100 niños ferales conocidos, incluida la camboyana Rocham Pungieng, perdida aparentemente a los 8 años y encontrada después de 19. El lenguaje es uno de los grandes misterios de nuestra evolución. Considerado como una característica esencialmente humana, fue necesario que los paleoantropólogos descubrieran un hueso hioides de un neandertal para que se aceptara que esos parientes nuestros también podían hablar. El hueso hioides o lingual es un hueso del cuello humano no articulado con ningún otro hueso que soporta la lengua y que es fundamental para el lenguaje humano complejo. El aparato fonador que produce nuestro lenguaje es una peculiaridad de la naturaleza, pero más lo son las estructuras neurológicas que lo sustentan. A nivel cerebral, nuestra capacidad de producir un lenguaje se concentra en la llamada área de Broca por el médico francés Jean-Pierre Broca que la identificó. Se encuentra en un solo lado del cerebro, comúnmente el izquierdo, en el pliegue del óvulo frontal, aproximadamente encima y detrás de nuestros oídos. En esa zona se procesa la producción del habla y parte de la comprensión, aunque la mayor parte de la capacidad de comprensión parece hallarse en el área de Wernicke, una estructura ubicada donde se encuentran el óvulo temporal y el parietal, en el mismo hemisferio cerebral donde se encuentra la de Broca. Siendo parte de la corteza cerebral, estas dos áreas son estructuras modernas en términos evolutivos. Los niños, totalmente aislados desde la más tierna infancia y recuperados después de la pubertad, no consiguen desarrollar plenamente lo que llamamos lenguaje. Así lo parecen demostrar casos famosos como el de Víctor de Aveirón, encontrado en el sur de Francia en 1800 a una edad de aproximadamente 12 años. Y quien pese a vivir 28 años más, aprendió solo a obedecer algunas órdenes habladas, pero nunca dio señales de comprender el lenguaje como una estructura gramatical y ciertamente nunca consiguió hablar, aunque producía algunos sonidos distintivos. Kamala, niña hallada a los 8 años en la India junto con su hermana Amala, de 18 meses que murió poco después, logró apenas reunir un vocabulario de unas 40 palabras antes de su muerte a los 16 años de edad. Una de las peculiaridades de la evolución humana es la absoluta indefensión que tienen los recién nacidos, así como nuestra prolongada infancia, un proceso conocido como neotenia que, se ha teorizado, se produjo entre los humanos dándonos como individuos un precioso tiempo necesario para aprender y formarnos en la cultura y sutileza sociales peculiares de nuestra especie, la niñez. Pero lo que parecen habernos enseñado los niños ferales es que sin el entorno social, esta preparación genética es inútil. Eso explicaría el fracaso de Joseph Singh, quien encontró a Kamala Yamala y que pretendía liberar a las niñas de las cualidades lupinas que, según él, impedían que surgieran sus cualidades humanas. Existe, por el contrario, un llamado periodo crítico o periodo sensible para el desarrollo del lenguaje, que se limita a los años anteriores a la pubertad. Después de esta, los cambios en el cerebro hacen que resulte extremadamente difícil adquirir la capacidad de comunicarnos mediante un lenguaje. Lo que sabemos a partir de los niños ferales es, sin embargo, poco concluyente y suele sustentarse con otro tipo de experimentos y estudios para validarse. Primero, porque, como decíamos, solo hay algo más de 100 casos reportados de niños ferales en la historia y cada uno tiene peculiaridades que hacen difícil la generalización. Segundo, porque en muchos casos existe la duda de si los problemas de desarrollo reportados en niños ferales del pasado fueron producto de su crianza en aislamiento o bien los niños fueron abandonados o aislados precisamente por dar señales tempranas de algún problema de comportamiento, como podría ser el autismo, que se ha argumentado en el caso de Víctor de Aveirón, o retrasos mentales graves que no se diagnosticaban correctamente en el pasado. Y también, como se ha podido demostrar en algunos casos, porque algunos son burlos o fraudes, como el de la ninfa de Nui Arbor, una supuesta niña canguro que no era sino una joven modelo contratada por un hotel para hacerse publicidad y embromar a los turistas. El cerebro humano necesita estímulos para desarrollarse y las neurociencias actuales han demostrado de manera sumamente gráfica cómo las conexiones neuronales se multiplican en cerebros sometidos a estímulos interesantes, atractivos y cercanos, mientras que la falta de estímulos ocasiona que el cerebro sea más pequeño y con malformaciones. En el debate entre la genética y el entorno, entre lo innato y lo aprendido, finalmente parece estar claro que ambos elementos son esenciales para hacernos lo que somos. La afasia de broca puede presentarse como consecuencia de una lesión en el área de broca. Se caracteriza por la incapacidad del paciente de crear oraciones gramaticalmente complejas. Los que sufren de esta afección hablan de modo telegráfico y utilizan pocas conjunciones, preposiciones o adverbios. Los pacientes saben que no se están comunicando correctamente pues su comprensión del lenguaje generalmente es normal, salvo en el caso de algunos tipos de oraciones de sintaxis especialmente compleja.